Si te veo llorar, te haré reír. Si te duermes, te dejaré soñar. Si ríes, reiremos juntos. Si callas, escucharé tu silencio. Si necesitas un abrazo, te abrazaré. Si no tienes fuerzas, te las daré. Si no ves la luz, te acercaré a las estrellas. Si me necesitas, ahí estaré. ¡Gracias!